Hola, buenos días. Como cada viernes, estamos aquí otro día para mostraros el pescado que hemos traído hoy. Veréis. Bueno, ante todo, ya sabéis que el pequeño comercio os necesita. Y es el mejor sitio para que hagáis vuestras compras. Bueno, tenemos una merluza buenísima, maravillosa. Tenemos tresca de atún rojo. Hay poquita, dos piececitas, poco, porque está muy escaso. Emperador del Cogote, muy bueno, vaya pinta que tiene. Lenguaditos de miga, lenguadito de miga, del bueno. Tenemos dorada, doradas de kilo, gallos de filetes, miga hordos de tres cuartos al kilo. Tenemos el salmón, maravilloso como siempre. El salmón es, ya es, esto es todos los días. Bueno, tenemos la pescadilla, el calamar de potera, del tierno, del bueno. Las lubinas de 900 gramos, 850 más o menos. Tenemos un poquito de perca, bueno, tenemos los salmonetes que ya sabéis. Los salmonetes los quitamos todas las espinas y esto sí que es una preciosidad, una maravilla. Una delicia comerlos sin espinas. Tenemos chipirones, los chipirones son más tiernos que el día de la madre. Qué cosa más rica. Tenemos los boquerones de barbate, qué ricos, frititos, qué buenos. De vez en cuando hay que comer algo frito, ¿eh? Porque, vamos, vale ya de hacer dieta, así que hay que comer un poquito de boquerón fritito. Y las rabas para plancha, qué ricas, qué tiernas. Los mejillones que van saliendo buenos hoy. Bueno, ahora ya llevamos un mes que están saliendo buenísimos. Unas gambitas cocidas maravillosas de las blaquitas. Unas chirlas, unas almejas, unos boquerones. Y bueno, esto es todo. Pero tenemos, ya sabéis, que hemos traído las perrunillas de mi pueblo. Que las traigo todos los años. Y bueno, ya no quedan casi, ¿eh? Mirad, me quedan como siete cajitas. Y bueno, lo que sí hay todavía son magdalenas. Pero las magdalenas, vamos, estas, como tardéis una semana ya, me las como yo. Porque solo quedan estas. Así que daros prisa y aquí estamos. Bueno, sin más que deciros, daros prisa porque hay muy poquito pescado y hay temporal. Y está muy escaso. Pero bueno, como sabéis, es todo especial. Venga, hasta el próximo viernes. Muchas gracias.